Gritar, orgullosos, de grandes en medio de mí, el Santo de Israel. Gritar, orgullosos, de grandes en medio de mí, el Santo de Israel. El Señor es mi Dios, mi Salvador, confiaré en ti, no te veré, porque mi puerta y mi canto es el Señor. Gritar, orgullosos, de grandes en medio de mí, el Santo de Israel. Gritar, orgullosos, de grandes en medio de mí, el Santo de Israel. Gritar, orgullosos, de grandes en medio de mí, el Santo de Israel. Gritar, orgullosos, de grandes en medio de mí, el Santo de Israel. Gritar, orgullosos, de grandes en medio de mí, La bendición de la tierra de la tierra La bendición de la tierra La bendición de la tierra El día favorable te ayudaré, el día de la muerte te asistiré. El día favorable te ayudaré, el día de la muerte te asistiré. El día favorable te ayudaré, el día de la muerte te asistiré. El día favorable te ayudaré, el día de la muerte te asistiré. El día de la muerte te asistiré.